¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje con un pop de color. Voy a estar utilizando la paleta de Too Faced y voy a aplicar lo que es en la cuenca. Es un color marrón claro con un poquito de naranja, bueno yo lo veo así. Lo vamos a aplicar y lo vamos a difuminar para tenerlo como transición. Luego voy a tomar de la misma paleta de Too Faced, voy a tomar un color negro. Y a toquecitos voy a ir marcándolo en el párpado móvil, en la esquina del párpado móvil. Solamente en la parte de afuera. Ahora voy a aplicar nuevamente la primera sombra y voy a difuminar un poco con la sombra negra. Lo voy a estar jalando un poco hacia adentro. ¡Gracias! 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 En la parte interna del párpado móvil voy a estar utilizando este Super Shock de este Color Pop. Y lo voy a aplicar con una esponja porque con las brochas siento que no aplica muy bien. Y voy a utilizar este White Gold de Glitter Injection. Y lo voy a aplicar encima con la misma esponja. Poco a poco fui poniéndole un poco más de brillo. Luego voy a utilizar este lápiz negro para rellenar la línea del agua superior. Para que no se vea blanco. Ahora voy a utilizar el mismo color de arriba. También lo voy a aplicar abajo. Primero comenzamos con ese marrón medio naranja. Luego voy a estar utilizando una sombra marrón. Y lo voy a aplicar más pegado a las pestañas. Y luego con la misma brocha plana voy a jalar como si tuviéramos un delineado debajo del lagrimal. En el lagrimal voy a utilizar un poco de iluminador. Puedes utilizar cualquiera que tu gustes. Lo vamos a poner adentro de esa línea que hemos formado con sombra. Luego voy a utilizar este lápiz que es un color menta. Y como ven ese es el Pop de color que le voy a poner. Ahora el delineado puede ser como tu gustes. Lo puedes hacer un poco más grueso o delgado. Dependiendo como te gusta a ti hacer los delineados. Lo puedes hacer con gel o lo puedes hacer también con plumón. Depende de ti también. También vamos a aplicar este delineador debajo de las pestañas inferiores. Pero lo vamos a hacer mucho más fino para que no se note súper marcado. Debajo de las pestañas también vamos a marcar. Ahora voy a pasar máscara en las pestañas de arriba y abajo también. Estaré utilizando estas pestañas que se llaman My Conos de Lily Lashes. Y en los labios estaré utilizando este lápiz Luna que está muy bonito. Me gusta este color para este maquillaje. Y estoy utilizando este iluminador de OPV. Y eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje que es bien sencillo y un poco elegante también. Con un poquito de color. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!